Tomacho y Ola Esperanza, de nuevo en el retorno Si tu te quieres marchar, anda vete hombre, coge tu camino Yo también quiero gozar de la libertad, ya no quiero verte Yo también quiero gozar de la libertad, ya no quiero verte Tanto lucha por tenerte, y hoy me pagas como olvido Si tu quieres anda vete, que a mi me importa un comino Tanto aconsejarla por su bien, pero no ha querido comprender Que tanto de novio es que se ve, la mujer que sirve de verdad Que te pasa a ti muchacha, déjate de altanería Tanto como te quería, pa siempre mete la pata Y el amor que tu me das, no tiene ni sonido Y el amor que tu me das, no tiene ni sonido Márcate si quieres, que muchas mujeres Una hembra bonita, ya látigo vista Una hembra bonita, ya látigo vista Y el amor que tu me das, no tiene ni sonido Alineo Cumberto y Jesús Santo Domingo Nuestro descensor A mi me duele ese tiempo que yo perdí, punto de tu vida Si te quisieras pagar lo que yo pedí, no te queda nada Si te quisieras pagar lo que yo pedí, no te queda nada Cada quien toma su rumbo, por caminos diferentes Borja tu mejor destino, buscando su nueva suerte Cada quien toma su rumbo, por caminos diferentes Borja tu mejor destino, buscando su nueva suerte El hombre comienza un poquito, dándole gustos a la mujer Y después viene la decepción, pero nunca es tarde pa entender Que hay amores pasajeros, que engañan a todo el mundo Y que se jantan de sinceros, y no quieren a ninguno Y el amor que tu me das, no tiene ni sonido Y el amor que tu me das, no tiene ni sonido Márchate si quieres, que muchas mujeres Una hembra bonita, ya látigo vista Una hembra bonita, ya látigo vista Márchate si quieres, que muchas mujeres Una hembra bonita